Muy buenos días, buenas tardes amigos oyentes, en el día de hoy vamos a hablar poquito de tomate Este como puede ver, el tomate araña Como puede ver amigo, aquí tenemos el tomate que ya está de arreglarle como así Y ahorita lo vamos a arreglar Y aquí le enseñaré cual cortar y cual no cortar Por ejemplo este ya tiene flor, ya no se puede cortar Entonces amigos, como puede ver, por aquí tenemos unas hojas muy feas Si quiere lo puede hacer así, como podemos ver aquí también La mayoría está bien, solo le quitamos este y la planta se ve muy bien Como puede ver amigo, el tomate no tiene mucho insecto Alguna manchita, pero con una tijera se puede hacer este trabajo Como puede ver, con este trabajo de tijera se puede hacer este trabajo A limpiarles las hojas que estaban antes Por ejemplo amigo, aquí tenemos un tomate Un cogollito que no tiene nada Y le cortaremos aquí Aquí tenemos otro Lo cortamos así Y lo que tiene, por ejemplo aquí Este Este que se ve aquí Este de aquí no tiene nada Y lo cortaremos para que el de arriba se mantenga con más fuerza Igualmente el de aquí El de aquí Bueno amigos, les voy a mostrar un poquito como se hace este trabajo En este preciso momento Voy a dejar la cámara por aquí y vamos a proceder Voy a dejarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ya quedó este tomate como puede ver aquí ya este tomate está amarrado vamos a continuar con este de aquí este de aquí el de aquí este pedacito así que amigos vamos a darle aquí cortamos esto esto también bueno amigos ya tenemos las hojas de los tomates cortados pero como puede ver esto no es basura no lo vamos a estirar aquí sino lo vamos a estirar en esta parte aquí y la otra parte del tomate también lo echaremos ahí aquí tenemos más tomate que lo vamos a echar ahí así que amigos todo nos sirve para todos los tomates la maleza buena como puede ver nos sirve para proteger la tierra y ayudar la tierra vamos a ver con el segundo de aquí para que pueda ver aquí tenemos más tomate aquí tenemos los tomates algunas hojas que los tomates está bastante negra la soja pues como puede ver aquí mire la soja negra está negra porque le revienta la lluvia en el techo pero amigo el importante que estamos aquí para cortar esto así siempre importante una tijera amigos les recomiendo una tijera es muy importante una tijera porque una tijera así como esto de punta larga puede hacer esto con cuidadito cortarle lo que son las cogollitos sin lastimar a las plantas como podemos ver amigo aquí tenemos tomate tomate de salsa y en este momento estamos haciendo la poda mira amigos si si quiere el tomate más arriba se le sigue amarrando así directamente hacia arriba pero si quiere cosechar un tomate bajito muy bajo entonces lo que tiene que hacer agarrar este tomate que tenemos aquí agarrarlo y amarrarlo aquí en esa forma el tomate va a seguir creciendo así hacia acá hasta esta dirección y como aquí tenemos algunos tomates también para que no sufra como por ejemplo ver aquí aquí está doblado y se le puede ayudar en esta forma como así y se le puede amarrar así así que amigos oyentes aquí estamos en este preciso momento este para explicarle como funciona el tomate por ejemplo aquí tenemos este con flores y este con fruta solamente le quitamos este pequeñito continuamos por aquí más cortando más hijos por ejemplo aquí es muy difícil para cuando ya tiene flores y cortar como puede ver aquí bueno amigos ya quedó para amarrarlo y como esto de aquí no tiene flores lo vamos a cortar este tiene algo de flores pero no pasa nada porque tenemos mucho mucho tomatito como puede ver como esto amigo podemos ver este le quitamos no le vamos a cortar todo este sino le vamos a quitar esto y listo y solo queda el tomatito o las hojas más limpios como podemos ver aquí no le vamos a quitar todo completo sino solamente esto y así para que como puede ver aquí los otros están buenos pero aquí están medio manchados y lo quitaremos continuamos por aquí si las hojas de los tomates están completamente manchados hasta el final entonces si le quitaremos aquí así para evitar o que se vea tan feo así mantendremos nuestro tomate muy limpio más verde y con la ayuda de vel y aceite así que amigos como puede ver aquí pequeño manchito no pasa nada solo ese pedacito y listo y como puede ver el tomate ya está bastante limpio bueno amigos si les gustó el video sobre este tomate si les gustó el video sobre este tomate este vamos vamos a amarrar el tomate vamos amarrar amarrar el tomate con unos hilos para que pueda ver cómo va a quedar organizado así que vamos a dejar la cámara por aquí vamos a amarrar los tomates por vamos a vamos a ¡Suscríbete! Bueno, amigo. Les saluda Arturo Carpintero, el actor del video y de cualquiera plantación que existe aquí. Así que amigos, saludos, bendiciones, comparte el video, comparte el video, su comentario me hace bien.